Buenos días, alumnos de segunda secundaria. Hoy día martes vamos a ver el tema 4 progresiones. Miren, el problema número 6 dice así. La suma de los términos de una progresión aritmética es 425 y su término central es 17. ¿Está bien? El número de términos es... A ver, vamos a empezar aquí. El dato es de que la suma de los términos es 425. ¿Y cómo se hallaría el término central de una progresión aritmética? Un ejemplo, a ver, una observación. ¿Está bien? Miren. Ya, vamos a poner una progresión aritmética para hacernos una idea de lo que estamos haciendo aquí. A ver, 5, 8, la razón vale 3. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14. 14 más 3, 17. Acabo de poner una progresión aritmética de solamente 5 términos. Términos impares para que el término central sea 11. L es el término central. Pero, ¿cómo se puede hacer para hallarlo teniendo los extremos? Así. El término central es la media aritmética entre los extremos, entre el término mayor y el término menor. 17 más 5 sobre 2. 22 entre 2 me da 11. Y ese sería el término central. ¿Está bien? Entonces, el término central de una progresión aritmética se hace sumando el último término más el primero sobre 2. A ver, aquí. Al decirnos que el término central es 17, nos están dando de dato esto. Que el término central, no se olviden que es el primer término más el último que le vamos a hallar, término n, sobre 2. Y eso vale 17. ¿Está bien? Tengo el último término y el primer término. Ya saben que si tengo el último y el primero, puedo hallar la suma o no. Por el número de términos sobre 2, ¿no? A ver, vamos a ver. Y me dan la suma de los términos de esta progresión aritmética. Dicen que es 425. A ver, la fórmula de suma es así. Suma de términos es... Término primero más el término último o al revés. Último más el primero. Por el número de términos sobre 2. Pero me dan de dato la suma. Dicen que la suma es 425. Ah, término 1 más el primero. El primero más el último está aquí. Vamos a poner acá una flecha y hallamos eso. Término 1 más el último es el 2 por el 17. Pasa a multiplicar, me sale 34. ¿Está bien? Entonces acá reemplazamos el 34. 34 por el número de términos sobre 2. La única incógnita es el número de términos. ¿Y qué me preguntan en el problema? El número de términos. ¿Está bien? Entonces el problema ya salió. 2 pasa a multiplicar y el 34 pasa a dividir. Si deseas, anda simplificando o si no, haces así. Miren, n sería igual a 425 por 2 sobre 34. Ahora sí simplificamos. A ver, 34 y 425. ¿Qué tendrán? Tienen 17 avas. Tienen, a ver, ¿qué más? ¿Qué tienen? A ver, mitad, ¿no? Vamos a sacar mitad 2 y a 34. Mitad 1, mitad 17. 425 entre 17, ¿será exacto? Sí. Mire. A ver, dividimos 42 entre 17. Sale 2 por 17, me da 34. 13 pasa, ¿no? Sería 2. 34 para 42, sería 8. 85 entre 17, sale 5. 5 por 17 es 85. Entonces, ¿a dónde me sale 25? 5. La respuesta en este ejercicio número 6, me dice el número de términos, es 25. Y ya está. Ejercicio número 7. Me piden determinar x más y si ambos términos son centrales. ¿Está bien? Bueno, ya sabemos cómo hallar el término central en una progresión aritmética. Miren. Vamos a ver la observación aquí, mejor. En una progresión aritmética, el término central es muy fácil. El término central es la media aritmética o la semisuma del último con el primero. Término primero más el término enésimo, que se entiende por el último, sobre 2. Y en una progresión geométrica, para hallar el término central, esto sería, acá ponemos entre paréntesis, progresión aritmética y en la progresión geométrica sería la raíz cuadrada del término 1 por el término último. ¿Está bien? Miren. Ya está. Y esto sería en una progresión geométrica. Ya está. Entonces, miren, está facilísimo acá. Término central, aquí sería x, ¿no? x sería igual en la progresión aritmética a 84 más el último, el último más el primero es lo mismo, más 12 sobre 2. Propiedad conmutativa de la suma, de la adición. Acá x sería igual a 6, 9, 96 sobre 2. Entonces, x vale la mitad de 96, 48. Ya tengo el valor de x. Vamos a sacar el valor de y. Y sería la raíz cuadrada del producto del primer término y el último. 2 por 243. Raíz cuadrada de 3, perdón, por 243. Ya, pero ustedes ya saben que 243 viene de 3 elevado a la ¿cuánto? De 3 elevado a la quinta, ¿no? Entonces, no vamos a multiplicar 3 por 243. Lo ponemos 3 a la quinta. 3 por 3 a la quinta, miren. Sería así. Y sería 3 a la sexta. Le sacamos mitad. Mitad 1 de la raíz, mitad 3. Me queda 3 al cubo. Y 3 al cubo me sale 27. Ya tengo x y ya tengo y. Lo que piden sería x más y, ¿está bien? x vale 48 y y vale 27. Sería 48 más 27. Me sale 75. Y ya está resuelto el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. La suma de los 8 primeros términos de una progresión geométrica es igual a 82 veces la suma de los 4 primeros términos. Haya la razón. A ver. Esto sería así. Suma de los 8 primeros términos de una progresión geométrica. Suma de los 8 primeros términos es igual a 82 veces es por la suma de los 4 primeros términos. Ahí está. Todo eso significa esto de aquí. La suma de los 8 primeros términos de una progresión geométrica es igual a 82 veces la suma de los 4 primeros términos. Ahora, ¿cuál es la fórmula para hallar la suma? De los términos de una progresión geométrica sería la de aquí. Miren, todo eso se ha hecho la semana pasada también, pero se vuelve a poner. Suma de n términos de una progresión geométrica es así. Término 1, el término 1 está presente en todas las fórmulas, ¿no? Razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Ya saben que en una progresión geométrica a la razón se le conoce con la letra q, no con r. ¿Está bien? Ya reemplazamos. Ya saben. Si acá tienes la suma de 5, acá pone 5. Si quieres 3, sale 3. De los 8 números, pones 8. ¿Está bien? A ver, suma de los 8 primeros términos sería término 1, siempre término 1, por q elevado a la 8 menos 1 sobre q menos 1. Ese es igual a, a ver, 82 veces la suma de los 4 primeros términos, que sería término 1, por q elevado a la cuarta menos 1 sobre q menos 1. Ya está. Y ya. Ahora, esto se vuelve una ecuación. Obviamente, los términos 1 se van a eliminar. Acá es un factor. Se está multiplicando el término 1, es un factor. 82 por término 1 por él también es un factor. Se va a eliminar entonces. ¿Está bien? Ya, me queda esto. Ah, los q menos 1 también se van a eliminar porque son denominadores idénticos, miren. Me queda. Vamos por pasos. q a la octava menos 1 es igual a 82 veces por q a la cuarta menos 1. Diferencia de cuadrados. No se olviden, ¿ah? Si ustedes tienen el producto de a más b por a menos b, sale la diferencia de cuadrados, que es a cuadrado menos b cuadrado. O sea, que si tú tienes a cuadrado menos b cuadrado, puedes regresar a esto para poder simplificar. Ejemplo, si tienes q a la octava menos 1, tú dices así. El exponente es par. Él viene de algo y él viene de algo. Él viene de q a la cuarta elevado al cuadrado y él viene de 1 elevado al cuadrado. Se pone más menos q a la cuarta más 1 por q a la cuarta menos 1. ¿Está bien? Nosotros le poníamos así. Miren. No lo poníamos así, sino así, miren. Decíamos, él viene de q elevado a la cuarta nada más y él viene de 1. ¿Está bien? Y le poníamos más menos. ¿Está bien? Algunos libros hacen como les he puesto hace un momento. Ahora sí. Es lo mismo, ¿está bien? Entonces acá, q a la cuarta menos 1 viene de un producto. Viene de q a la cuarta menos 1 multiplicado con q a la cuarta más 1 o al revés. q a la cuarta más 1 por q a la cuarta menos 1. Es lo mismo. Ese es 82 veces q a la cuarta menos 1. Se eliminan los q a la cuarta menos 1 porque son factores. Y ya sale el problema. q a la cuarta más 1 sería igual a 82. q a la cuarta sería, el 1 pasa a restar, sería 81. Ya, pero 81 es, ¿qué número elevado a la cuarta? Justo es a la cuarta, ¿no? 81 es 3 elevado a la cuarta. Se van los exponentes 4. Por lo tanto, q me está saliendo 3, que vendría a ser la razón. Ya, pero a mí no me piden ayer q, q es una letra, ¿no? Acá la respuesta sería, la razón es 3. 3 es la respuesta. Ya está. Ejercicio número 9. Dice, ¿cuál es el término central de una progresión geométrica de 3 términos positivos? Miren este dato, 3 términos positivos. Si el producto de los dos primeros es 24 y el producto de los dos últimos es 54. No se olviden que son solamente 3 términos, ¿ah? 3 términos. Es una progresión geométrica de 3 términos. Y me piden el término central. A ver. Vamos a ver así. No se olviden cómo se halla el término central. El término central en una progresión geométrica es igual al término 2, ¿no? ¿Está bien? Ya que los elementos son, a ver, sea la progresión geométrica, vamos a ponerla así. Solamente tiene 3 términos. Término 1, término 2 y término 3. Ya está. Solamente eran 3 términos en una progresión geométrica. El central es obvio que es el término 2, es el que está al centro, ¿no? Y ese, ¿cómo se hallaba? Multiplicando el primero y el último y sacándole raíz cuadrada. Porque es una progresión geométrica. ¿Está bien? Ahí está. Ya. A ver, ¿cuáles son los datos del problema? Los datos del problema son, a ver, dice, el producto de los dos primeros, o sea, del término 1 por el término 2, el término 1 por el término 2 dice que es 24. Y el producto de los dos últimos, o sea, el término 2 por el término 3, dicen que es 54. Y con eso me piden hallar el término central, que sería el término 2, que sería el término 1 por el término 3. ¿Está bien? Vamos a multiplicar todos, ya que el producto, mire, para hallar el término central necesito multiplicar el término 1 por el término 3. Si los divido, se van los términos 2, pero me quedaría término 1 entre término 3, no el producto. Vamos a multiplicar todos. Ponemos así, multiplicando. Tendría, término 1 por término 2, por término 2, por término 3. Eso dicen que vale 24 por 54. ¿Está bien? Ya está. Ahora, miren, ¿cómo haríamos aquí? Tengo término 2 por término 2, sería término 2 al cuadrado, ¿no? A ver, vamos a dejar un espacio aquí, a ver. Sería término 2 al cuadrado. Ellos dos serían término 2 al cuadrado. Y me quedaría por término 1 por término 3. Pero acá tengo término 1 por término 3, miren. Si el cuadrado, la raíz cuadrada, perdón, lo paso como cuadrado, ¿qué tendría? Que el término 2 al cuadrado es igual al término 1 por el término 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, término 1 por el término 3 sería término 2 al cuadrado. Lo voy a poner por pasos primero, ¿está bien? Lo único que he hecho es multiplicar ellos dos y estos de acá los he colocado aquí. ¿Está bien? 24 por 54 lo ponemos todavía así. No lo voy a multiplicar, depende de lo que me pidan, de lo que salga aquí, ¿ah? Término 1 por término 3 es término 2 al cuadrado. Sería término 2 al cuadrado, que es el de aquí, por el que también me sale término 2 al cuadrado. Y eso vale 24 por 54. Ya, pero ya vamos a ponerlo así. 24 por 54, vamos por acá. A ver, miren. Término 2 al cuadrado por término 2 al cuadrado sería término 2 a la cuarta, porque se está repitiendo dos veces y dos veces. Ahora, 24 por 54 lo puedes multiplicar y de ahí sacarle raíz cuarta, ¿está bien? Pero se te puede complicar. Vamos a descomponer al 24 y al 54. Él es 6 por 4 y él es 6 por 9. Pono como 6 por 4 por 6 por 9. ¿Está bien? El término 2 a la cuarta sería 6. Miren, 4 por 9 me da 36. Y 6 por 6 es 6 al cuadrado. Sería 6 al cuadrado por 36. Pero 36 también es 6 al cuadrado. O sea, sería 6 al cuadrado por 6 al cuadrado. Lo estoy haciendo por pasos, ¿ya? El término 2 a la cuarta sería 6 a la cuarta. Se van los 4. Y el término 2 sería 6. Y se acabó el ejercicio porque a mí me pedían el término central que era el término 2. Respuesta. Saldría, el término central saldría 6 y ya está. Ejercicio número 10. Rafael se prepara para una competencia de maratón. En sus entrenamientos, el primer día recorre 4 kilómetros. 4.000 metros, ¿no? Y cada día es que pasa 300 metros más que el anterior. O sea, va aumentando de 300 metros en 300 metros. Me están dando la razón. 300 metros sería la razón. Y 4.000 metros sería el término 1. ¿Está bien? ¿Cuántos metros recorre hasta el día 12? A ver, vamos a ver. Se forma una progresión aritmética. Esta bien vamos a especificar aquí. Progresión aritmética. Progresión aritmética sería... A ver, el primer término dicen que es 4 kilómetros. Lo llevamos a metros. 4 por 1.000. 4.000 metros. ¿Sí? Después, cada día que pasa, aumenta en 300 metros. De la anterior. O sea, que aquí va a ser más 300. Que vendría a ser la razón, ¿no? Sería 4.300. El siguiente día sería más 300, otra vez. Sería 4.600. El siguiente día sería más 300. Sería 4.900. Y así sucesivamente. No hasta el infinito, ¿eh? Obviamente. Pero me piden cuántos metros recorre hasta el día 12. Vamos a especificar acá el término 12. Es lo que me piden. Él es el término 1, el término 2, el término 3, el término 4. Y me piden el término 12. Pero ustedes ya saben cómo hallar el término enésimo de una progresión aritmética. Observación. El término enésimo de una progresión aritmética se calcula como el término 1 por... Perdón, más. La razón. N-1 por la razón. ¿Está bien? A ver, el término enésimo se calcula como el primer término más N-1 por la razón. O sea, que si tú quieres hallar el término 7, sería el término 1 más 6R. N-1, 7-1. Si quieres hallar el término 12, sería el término 1 más 11R. Si quieres hallar el término 59, sería el término 1 más 58R. ¿Está bien? Ya está. Acá ponemos así, entonces. Entonces, el término enésimo se calcula así. Término 1 más N-1 por R. ¿Está bien? Pero a mí me piden hallar el término 12. Le ponemos en vez de N, ponemos 12. Término 1 vale 4000. N-1 sería 11 por R, ¿no? Pero R vale 300. Ya está, miren, sale rapidísimo el problema, ¿no? Pero cuidado, ¿ah? A mí no me piden hallar el término 12. Miren, hay que leer bien. Dice, ¿cuántos metros recorre hasta el día 12? O sea, la suma del primer día más el segundo, más el tercero, más el cuarto, hasta el término 12. Hay que sumar todos esos términos. Más, 300 por 11 me da 3300. No es tan difícil de multiplicar eso. Entonces, el término 12 me sale 7300. Ya está. Ese es el término 12, pero no es lo que me piden, ¿está bien? A ver, me piden cuánto recorre hasta el día 12. O sea, la suma de lo que ha recorrido todos los días. Más, piden la suma de los términos de la progresión aritmética. Suma de 12 términos, que sería, término 1, vamos a poner por aquí la fórmula de suma de términos. Suma de términos de una progresión aritmética sería, primer término más el último, por el número de términos sobre 2. No necesito la razón para hallar la suma de términos. A ver, la suma de los 12 términos sería, el primero, 4000. El último sería el término 12, que lo acabo de hallar. Si no lo hallaba, no podía resolver el ejercicio. Por el número de términos, son 12 términos, te lo dice el problema, sobre 2. Hallar la suma de los metros que recorrió hasta el día 12. Ya está. Entonces sumamos nada más aquí. ¿Está bien? Vamos a hacerlo por acá. 4000 más 7300 me sale 11300. Por 12, sobre 2. Le sacamos mitad. 1, mitad, 6. Y multiplicamos entonces. La suma de los 12 términos sería, la multiplicación de 11300 por 6. 6 por 00, 6 por 00, 6 por 3, me da 18, llevando 1. 6 por 1, 6, y uno que llevaba 7, 6 por 1, 6. Me sale 67800. Y ahí acabamos el tema del día de hoy. Y ahí acabamos el tema del día de hoy. Y aquí hay una de las cosas que los tiramos. De hecho, la mi ajo la misma y la la misma. De hecho, a la mi ajo. La misma. La pregunta del día de hoy va a la mi ajo. Y ahí acabamos el tema de hoy en el tema. Gracias.